El presidente de Bolivia, Evo Morales, se proclamó ganador en primera vuelta de las disputadas elecciones presidenciales. Hizo el anuncio el jueves en rueda de prensa apoyándose en el cómputo oficial que le otorgaba 46,83% de los votos frente al 36,7% de Carlos Mesa con 98,42% de los votos escrutados. El resultado le permitiría evitar el balotaje, pues la ley establece que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener el 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo contendiente. Sin embargo, se dijo también dispuesto a ir de nuevo a las urnas. Resultados, así, faltan como 120.000 votos. Si bajaríamos y no ganaríamos con menos del 10%, vamos a respetarlas. Si el resultado final dice que vayan a segunda vuelta, vamos a ir. Mientras, la tensión sigue creciendo en el país entre protestas y una huelga parcial. Sectores bolivianos han rechazado la decisión de Morales de buscar un cuarto mandato, opción a la que los ciudadanos se opusieron en un referéndum en 2016, pero que luego avaló la justicia. Estamos haciendo la vuelta, estamos tomando una medida de presión para que el gobierno nos escuche y que respete nuestro voto. Estamos cansados que el gobierno meta su mano en los órganos electorales y haga un fraude. Claramente el gobierno no tiene el apoyo del pueblo, entonces nosotros queremos simplemente que se respete nuestro voto y que se haga una segunda vuelta. El opositor Carlos Mesa ha reclamado una segunda vuelta y denuncia un fraude. Por su parte, Morales llamó a sus seguidores a no entrar en confrontaciones y criticó la recomendación de la misión de observadores de la OEA, que consideró la realización de un balotaje como la mejor opción para solucionar la disputa.